Dixit Bueno, hoy vamos a ver la reseña de Dixit Un juego hecho por Asmodee, o Asmodee, algo así Por eso no son unos perros Y bueno, vamos a ver cómo se juega El chiste de Dixit es que cada uno de los jugadores cuenta una historia Al comienzo del juego se reparten 6 cartas a cada jugador 3, 6 Incluyéndome, yo voy a hacer el cuenta cuentos Y cada uno de los jugadores va a escoger un contador de conejito para llevar el marcador Conforme los colores se nos van a repartir estas fichitas Que corresponden con el color del conejo Y vienen marcadas del 1 al 6 Esto es para marcar las cartas Voy a separar el 5 y el 6 Porque solo somos 4 jugadores Entonces solo va a haber 4 cartas en la mesa Como les dije, el chiste es contar una historia Voy a escoger una carta de las que tengo aquí Y contar una historia Cada historia debe de ser lo suficientemente extraña para que no todos la escojan Y lo suficientemente amable para que alguno la escoja Voy a contar la historia Si vieron la película de Disney La Bella y la Bestia Y voy a poner mi carta al frente Cada uno de los jugadores escoge una carta que para ellos represente la Bella y la Bestia Y la ponen al lado de la mía Este jugador también La Bella y la Bestia Y por último El jugador de acá Escoge la Bella y la Bestia Una vez que estén las historias Se abren las cartas Y los demás jugadores Deben de adivinar Cuál es mi carta Entonces el azul Va a escoger la carta Número Vamos a quitar el 5 La número 1 Y lo coloca boca abajo frente a él El amarillo Va a escoger la 3 Y lo coloca boca abajo frente a él Y por último el rojo Va a escoger mi carta La número 4 Y la coloca frente a él Al finalizar todos abren sus contadores Y los colocan en la carta Que ellos pensaron que es Y la puntuación se hace de la siguiente manera Si todos hubieran escogido mi carta Yo no avanzo por dar una pista demasiado sencilla Si nadie escoge mi carta Yo no hubiera avanzado Por poner una pista demasiado difícil Como alguno lo escogió Voy a avanzar El rojo Y yo Vamos a avanzar Tres 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 posiciones Y cada uno de los jugadores En los que se pusieron Contadores Van a avanzar uno Por poner una carta muy buena Entonces va a avanzar Este El dueño de esta carta Que es el azul Y el dueño de esta carta Que es el blanco Así es como se hace la puntuación En el caso de que Todos hubieran puesto mi carta Como premio Todos estos Van a avanzar dos lugares Y si nadie la puso En castigo a mi Todos van a avanzar dos lugares Entonces recapitulando Si yo pongo una pista Demasiado Buena Este Y yo Avanzamos tres Los dueños de estas cartas Avanzan uno Y si nadie puso en mi carta O todos pusieron en mi carta Todos avanzan dos Bueno Eso es como se juega Y Y ahora vamos a ver Los contenidos La verdad que Me parece un juego Muy muy sencillo De jugar Y de explicar A todos los que se los hemos explicado Lo han entendido Muy muy fácil Y Lo más importante Es que A todos les ha gustado Lo he jugado alrededor de No sé Treinta veces Solo tengo Ochenta y cuatro cartas Solo vienen ochenta y cuatro cartas En el juego Y Creo que nunca se ha repetido Ninguna Ninguna historia De las que hemos contado Eh Si bien Se pueden decir Solamente una palabra O una frase También se pueden decir Canciones Anécdotas Chistes personales Bromas locales Y demás Creo que eso le da Muchísima jugabilidad Al juego Y propicia Que Una vez que lo has jugado Muchas veces Pues Te Te Tratas de De cambiar las historias Para que no se repitan Me parece Que está Súper bien hecho Está Todo Todo Me parece bonito Las Las fichas De los Los contadores De De las historias En cuanto lo abres Eh Se ve el tablero Esta es la caja Y Y bueno Las cartas Ni se diga Tienen El arte De De Ay no se como se llama La pista Pero bueno La que los dibuja La verdad que Que está súper Bien hecha Estamos a punto De De Conseguir más expansiones Pues ya que lo hagamos Pues ya Se las enseñaremos Yo Lo recomiendo Muchísimo Me parece Que Que lo puede jugar Cualquier persona De cualquier edad Lo hemos jugado Con niños Con personas Con adultos mayores Y a todos Les ha gustado Eh Lo recomiendo Le pongo No le pongo Calificación Lo recomiendo mucho Me parece muy muy divertido Gracias Adiós Adiós Adiós